saludos muy buenas a todos vamos a resolver el problema de encendido de este deber eso es un error que trae a veces en el encendido o simplemente luego lo adquiere ese error este es un deber q s modelo qt 57 16 este deber a veces viene con un problema de encendido cuando le damos a encender lo que hace no da este rol y de ahí no pasa no enciende entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar la fuente le cambiaremos la fuente y ahí el error queda resuelto problema resuelto el problema del encendido en mi caso yo le puse una fuente de nintendo q con esta fuente el deber enciende a la perfección también vamos a recuperar lo que es en la contraseña admin y contraseña este deber no importa que le quites la pila puede durar un año dos años tres años con la pila quitada y ni así se reinicia la única forma de reiniciar el deber es con una contraseña que se la estaré dejando a continuación que se la estaré dejando a continuación que se la estaré dejando a continuación de la parte 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 de la